Música Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi futura, será que te llevo a la luna Y yo no supe serlo así Estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no propó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es a tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo traigo de ti eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando es noche tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah In this part, I'm going to talk really fast in Spanish so no one can understand Somos los tamboreros, gracias por ser nuestros fanáticos y por su apoyo total No quiero vivir así Huge shout out to Señora Pallante Alan Gu, Kenta Togo Espanol Eleven Zyga White Black Y te pido perdón